Gabriela Correa es cofundadora de Creadores que creen, un proyecto que surgió para apoyar a emprendedores a creer en sí mismos y luego materializar ideas que les permita avanzar más rápido en sus proyectos. Yo genuinamente siento que todo emprendedor y todo profesional que quiera llevar una idea a la acción necesita trabajar primero la parte interna, conectarte con tu intuición, entender qué es lo que está dentro de ti, no solamente para iniciar sino para mantenerte en el proceso, pero luego también vaciarlo en una estructura y unas acciones y un seguimiento que te permita ver avances constantes. El diario de agradecimiento y el diario de productividad son los dos productos elaborados por Creadores que creen para facilitar la incorporación de hábitos de éxito con calma y mayor disfrute. Ellos mismos lo han puesto en práctica. Después de superar muchos obstáculos, lograron entrar en Amazon en Estados Unidos y en España. La importancia de separar las tareas, no todas las tareas pueden valer lo mismo, tiene que haber tareas más importantes que son las tareas que realmente mueven la vara, como dicen. Emprender por primera vez en un país con un ecosistema tan adverso como el de Venezuela es un reto de grandes dimensiones que requiere mucha dedicación, trabajo y esfuerzo. Pero sobre todo, Gabriela considera que se debe trabajar en la motivación y en la confianza en el producto o servicio. Lograr renovar esa motivación para llegar a este punto que luego te genera ese empujón que es más fácil motivarse es auto-renovar tu motivación sin depender del mundo exterior. Yami es otro ejemplo de éxito. Es una de las aplicaciones más descargadas en Venezuela y se enfoca en varios modelos de negocio, principalmente la entrega de comida y otros productos a domicilio. Contra todo pronóstico, actualmente procesa más de 200.000 órdenes mensuales y genera más de 1.600 puestos de trabajo. Creo que se demostró realmente que en Venezuela sí se pueden lograr cosas con estándares internacionales y creo que simplemente poder de una forma criollizar un poquito lo que se ofrece al público. Si bien la mayoría de los emprendedores en Venezuela inician su actividad por necesidad, de acuerdo a expertos, la reactivación de la actividad económica ha permitido percibir que cada vez más surgen emprendimientos por oportunidad. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.